Soy franciscano en cuerpo y alma, el Padre Eterno a mí me llamó, a otros hombres llegó el llamado y yo de ellos hermano soy. Vivimos todos en sitios raros donde parece que nuestro Dios jamás hubiera allí estado y es por eso que aquí estoy yo. Es como Cristo y el buen Francisco en nuestras almas se alojó y como ellos dejando todo, seguirá el Padre nos conmovió. Trabajaremos, padeceremos las duras penas que en la región el pueblo triste y empobrecido por el olvido del que ha tenido ha perdido hasta la ilusión. Pero ha llegado a esas tierras la más hermosa fraternidad, feliz y alegre, llena de ideas para sacarlos de indignidad. Para eso estamos, para acompañarlos y ayudarlos de corazón. Con nuestras manos y nuestros pies trabajaremos y alabaremos al buen Jesús, el mejor hijo y mejor hermano que en esta vida pudiera haber. Y como hijos de esta provincia y fraternidad queremos siempre honrar al pobre y ayudar, seguir las huellas del buen Francisco, viviendo juntos el Evangelio para ir al Padre con dignidad y como hermanos y niños todos compartiremos la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!